y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy chicos volvemos con la serie de plantillas mejores plantillas calidad-precio en esta temporada de fifa móvil 21 el día de hoy chicos lo vamos a continuar vamos a continuar lo que es esta serie con la premier league que me la estuvieron comentando mucho en el vídeo pasado de la Bundesliga el día de hoy con la premier y la verdad si se puede hacer una premier muy interesante a pesar de que es muy costosa en el mercado es bastante costosa creo que es la liga más costosa creo que se puede hacer una premier bastante competitiva y es lo que vamos a ver el día hoy también que he visto que muchos me comentan diferentes ligas ya saben chicos que entre más apoyo tenga este vídeo esta serie con un gran like y una suscripción seguimos con lo que es esta serie con las diferentes ligas top que nos faltan y si hay más apoyo porque no hacerlo con por ejemplo un full argentina calidad-precio y ese tipo de cosas así que entre más apoyo tenga la serie más rápido lo traemos y más la traemos al canal y sin más preámbulos chicos comencemos con el vídeo y bueno chicos ya estaremos en el mercado de fijo móvil y vamos a iniciar con lo que serían los porteros pero antes va a crear algunos puntos y es que como lo dije al inicio la primera es muy costosa hacer creo que es la más costosa de todas las ligas así que se me complica un poquito pero igualmente les traigo muy buenas opciones como siempre también que voy a traer las opciones igual como lo hicimos con la Bundesliga así pasando posición por posición y con los jugadores que yo creo que recomiendo también que aquí voy a dejar mucho su opinión personal con respecto a su manera de jugar y es más adelante les explico eso pero bueno vamos a iniciar con lo que serían porteros y la verdad hay porteros muy interesantes y entre los que yo recomendarían serían los que van aquí de primeros como lo son guaita que media 78 creo que tiene estadísticas que pueden zafar por aquí un 81 en estirada 81 posicionamiento todas en superiores en lo que sería media 80 también ven en media 78 creo que guaita es una opción muy interesante otra opción que yo recomendaría sería romero chiquito romero que también tiene muy buenas estadísticas y tiene antecedentes de ese rendidor ya que su última carta la temporada pasada de la europa league realmente daba buen resultado tiene buena talla 1.92 creo que tiene estadísticas que pueden zafar entre los porteros que yo recomiendo ya que están carísimos los porteros y otros y opinión personal y teniendo en cuenta mucho mi experiencia sería un jugador como lo es gaza nega que chicos me gusta una banda este gaza nega lo llevo si no estoy mal en medio 85 la verdad ocupa muy buenas estadísticas y da muy buen rendimiento lo que sería la cancha los aquí un 84 lo que es estirada 81 en posicionamientos 80 en reflejos y también tiene muy buena talla con 1 96 estos serían como los que yo más recomiendo a mejorar hasta medio 80 creo que no son tantas monedas tampoco tanto xp creo que son porteros muy interesantes y pasamos con una siguiente posición vamos ahora chicos con defensas centrales que hay opciones desde media 78 ya que esta posición está bastante costosa lo que es la posición de defensas en esta primera son muy pero que muy costosos pero bueno hay algunas opciones por acá que veo interesante en cuanto a sus estadísticas y en cuanto al ritmo pero la verdad no las veo muy chetas en cuanto al ritmo si muchos se buscan jugadores es por eso creo que en cuanto a ritmo no pero la mayoría de estos media 78 creo que tienen estadísticas muy similares más que nada en cuanto a defensa y físico creo que pueden cumplir opciones como lindelof eso y un cubra acá stones también tiene estadísticas buenas boli también es un jugador que suele cumplir vamos a iniciar con los laterales y para mí los recomendables aquí serían un jugador como lo es aurier media 78 que tiene estadísticas en cuanto a ritmo y defensa bastante interesantes creo que podría ser entre los recomendables a este james lo recomiendo en la carta que daban gratis en la academia creo que es muy buena esa carta y creo que deberían usarla si lo tienen por ahí todavía creo que es del mejor lateral para iniciar o para usar pero bueno y ya para mí el mejor lateral después de lo que sería la carta de james sería lateral derecho koufal que tiene estadísticas de ritmo muy interesantes aparte también tiene estadísticas en defensa en físico muy buenas creo que sería para mí lateral que yo me recomiende otra opción para mejorar sería un jugador como lo es frederick que lo trajimos en el vídeo de ayer y la verdad tiene estadísticas muy buenas pero más que nada en lo que sería el ritmo vamos a ver si encontramos su carta rápida este crack que tiene muy buenas estadísticas en cuanto al ritmo y aquí lo dejo a su opinión personal si les gusta un lateral que sea más rápido o un lateral que sea un poco más ofensivo más ofensivo o más defensivo también que tenga buena defensa y buen ritmo así un poco balanceado pero ya para ritmo sería la opción de frederick y ahora pasamos con lo que serían laterales izquierdo rápidamente que también hay opciones interesantes como lo serían por acá dos velocistas como lo es tirney y lo que sería una carta aquí la vemos la tirney y lo que sería una carta como van anjol que también tiene muy buenas estadísticas en ritmo no tanto en defensa en físico eso sí pero en ritmo si ocupan laterales que sean rápidos depende su manera de jugar por eso lo digo que depende su estilo si ocupan laterales rápidos creo que estas opciones estas dos opciones son muy buenas aparte esta si viene con un poquito más de defensa y físico y la opción que para mí sería de las mejores para que tenga defensa y un poquito de ritmo sería con la sinac media 76 que tiene buen ritmo por acá un 75 75 en defensa y 88 en físico creo que esos serían los que yo más recomiendo aunque también hay opciones interesantes a mejorar pero desde más media creo que no hay aún así creo que son buenos defensas y pasamos con una siguiente posición continuamos chicos esta plantilla de la primer calidad precio con lo que sería la posición de medio campo vamos a iniciar con lo que serían ms es y la verdad yo recomiendo estas dos opciones dos opciones que tienen media considerable entre lo que caben dentro de lo que cabe tienen medias considerables y estadísticas considerables para mí de ms tiene que estar este jugador como lo es maguin john maguin si o si creo que está muy completo y en la cancha en juego va realmente muy bien o sea que un 81 lo que sería el ritmo 78 en tiros 83 en pases 86 en agilidad en defensa y en físico también está completo es una carta bastante balanceada y la otra opción de nd que siempre se suele ser muy rendidor aunque en esta carta en este año le bajaron mucho lo que es el ritmo 71 apenas llega a tener de ritmo pero en cuanto a defensa que es lo que más debe hacer un ms no tanto el pase más que todo en defensa y físico creo que sigue cumpliendo muy bien la carta de lo que es en dd para ese tipo de funciones y la de maguin creo que es la más recomendable por eso así sería para un poco más balanceada en cuanto a tiro ya serían como más bien añadidos en cuanto a su carta pero bueno vamos con ms y la verdad también hay opciones buenas para ms pero para mí la más recomendable y aquí también pueden ocupar un jugador como les gundo gan que supongo que si están haciendo premier muchos lo sacaron obviamente si ocupan a gundo gan creo que su mejor pareja es este jugador a su como lo es lo shelso e incluso para titular si no sacaron a gundo gan creo que es una completa cartaza realmente me gustó el tiempo que lo sé más o menos medio mesecito más o menos 15 editas lo sé pero realmente es muy bueno lo que es esta carta lo shelso muy completo en cuanto a ritmo en tiro en pases y también en defensa no se queda tan corto aunque a pesar aquí lo vemos con muy poca defensa creo que tiene muy buena se nota muy buena en cuanto a su defensa y pasaríamos chicos con lo que serían otras opciones aquí de menos media como una opción como lo sería jones de la champions media 78 mc que también tiene estadísticas balanceadas pero se queda muy corto en lo que sería defensa aquí tiene que ocupar otro tipo de ms que sea un poquito más defensivo quizás una opción como gundo gan pero por lo demás creo que en cuanto a ofensiva y pases por ahí para salir jugando creo que está muy bien esa carta ahora pasaremos chicos con mi y md ya que los extremos en esta liga como se los dije al inicio son muy caros en esta liga de la premier así que vamos con opciones para mi y md y para mí las opciones que siempre aparecen desde media 80 creo que son muy recomendables dan buen resultado en lo que es el juego opciones como lo son wilfred zaha y lo que sería berguit para lo que es mi y opciones como el pepe o este sech el pepe como el meme del pepe una carta que también se suele ver muchos chicos como lo es lucas maura que creo que también es una carta muy interesante la de lucas maura y que también da muy buen resultado esas serían como los que yo más recomiendo y ahora finalizaríamos con la posición de ms o para este medio campo y aquí si vamos a aumentar un poquito el presupuesto ya que las opciones de ms o como lo son ozil y james rodríguez creo que se quedan muy cortos en cuanto al tema ritmo estas dos opciones así que para mí la opción recomendable sería un jugador que yo ocupo en mi plantilla como lo sería de leali que realmente me gusta muchísimo chicos como hace de leali y creo que si vale la pena lo que serían estas monedas que vale más o menos aumentando un poquito el presupuesto y pasamos con la última posición del vídeo del día de hoy y bueno chicos ya para finalizar lo que es este vídeo vamos con los delanteros centros y la verdad creo que no hay mucha discusión en cuanto a delanteros centros creo que estas dos opciones como lo son robinson y rodrigo son las mejores actualmente calidad precio para lo que es la premier league barata creo que son opciones que me gustan muchísimo son opciones también muy parecidas que tienen buen ritmo y un tiro decente yo ocupo a lo que rodrigo si no estoy mal en media 87 vamos a ver si nos aparece acá en media 87 yo ya tengo a este rodrigo y la verdad le mejora muchísimo lo que es el tiro lo deja muy decente en tiro y el ritmo chicos creo que de inicio es muy cheta en cuanto a la carta de este rodrigo creo que estos no tienen competencia no tienen discusión lo que son los dos mejores delanteros centros para una primer barata y esa sería chicos la plantilla calidad precio para la premier y bueno chicos espero les haya gustado el vídeo del día de hoy esta sería para mí lo que es una plantilla calidad precio de la primer actualmente ya que hay posiciones muy costosas en el mercado habrá que esperar a que baje un poquito más los precios para traer una plantilla un poco más competitiva ya saben que para más de este tipo de vídeos no olviden dejar su gran like y suscribirse a las personas que sean más por aquí para traer plantillas actualizadas al pasar lo que es esta temporada y nada chicos esto sería todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo adiós